Hoy le podemos decir a Colombia que ya un 99% de las instituciones en Medellín no solo están listas, sino están abiertas con niños, con jóvenes. Quiero también señalar el avance en el plan de vacunación, digamos que una cosa está muy relacionada con la otra, se ve el esfuerzo, más del 90% de los maestros vacunados. La información que nos dan hoy los rectores es muy importante y es que esta semana han recibido mucho estudiante nuevo que se ha venido a matricular a estas instituciones, porque ya de verdad los estudiantes pedían a gritos regresar a los colegios. Lo que es la relación, sentir al otro, percibir al otro, reír con el otro, hablar con el otro, requiere de espacios abiertos como lo que nosotros venimos haciendo. Ellos mismos lo han manifestado porque lo emocional implica una parte esencial en el desarrollo de los muchachos. Aunque no puedan tener ese contacto como antes con sus compañeritos, es muy importante para ellos esta parte de la socialización. Es bueno venir así al colegio para entretenernos, pasar un rato así como familia. Han respetado y han aprendido como los protocolos de bioseguridad. No me ha tocado enseñarlos mucho, porque cuando yo los voy a enseñar ellos lo saben. Me gusta volver a portar el uniforme porque esta es una escuela con la cual estuve muchos años participando. Lo mejor de volver acá es volver a compartir con nuestros compañeros y los profesores. La verdad es una sensación indescriptible. ¡Volvimos a la Escuela de la Felicidad!